El Estadio Libertad será entregado por la Gobernación de Nariño la fecha y hora prometida en este mes de diciembre. Así lo dio a conocer Olegario Arcos, secretario de Infraestructura, quien explicó cuál es el plazo que pidió el contratista de dos meses para entregar algunas adecuaciones menores. Bueno, nosotros lo que pretendemos y lo que hablaba el señor Gobernador del 23, cuando se van a abrir las puertas del estadio para que la gente mire lo que se ha avanzado, en ese día, ¿qué no tendríamos? No tendríamos la parte de las cabinas de radio y no tendríamos la pantalla. Esos dos procesos, tanto cabinas de radio como pantalla, pues no van a interferir en nada para hacer algún partido, para utilizarlo. Tendrán algunas restricciones, eso sí, para poder organizar. Lo que planteamos es que el 15 de enero, ya que tengan con ese tiempo y todo, ya podrían utilizarlo. Ya viene ahí, es la parte administrativa. O sea, en este proceso, la nueva administración, ¿a quién le va a encargar? ¿Cómo se va a organizar? Hay otra situación también que nos presiona más, es que ya entra a la suramericana y sería el 25 de enero. Entonces, el nuevo gobierno tiene que administrativamente mirar a quién le va a entregar eso, porque no solamente es entregar unas llaves. Dentro de estas adecuaciones también se encuentran los tiempos de fraguado para las torres de la ubicación de la pantalla y la calidad del sistema hidráulico para el riego del mantenimiento de la gramilla, que son temas fundamentales para el óptimo funcionamiento del estadio. Sí, justo el jueves pasado radica el contratista a la interventoría, le están pidiendo una prórroga de dos meses, en los cuales es un proceso constructivo de tres temas en especial. El primero es para lo de la pantalla, no es en la pantalla en sí, sino el mástil, o sea, lo que va a soportar la pantalla, porque ese proceso constructivo lo están colocando, dicen que el fraguado y la misma parte de construcción se están demorando un proceso de 40 días, entonces están hablando de que eso ya lo iniciaron, ya lo plantean, pero lo van a hacer más allá del 20 de diciembre, lo cual es uno de los puntos que están pidiendo la prórroga. El otro es el proceso constructivo sobre el tanque, el tanque que va a estar haciendo lo del riego y toda la situación, ya han basado tres tanques por ese proceso, la interventoría no les ha aprobado porque han tenido unos procesos de construcción, los cuales ya sugieren es hacerle un mejoramiento al piso y ese proceso constructivo en fraguado requiere 28 días. Esos 28 días pasarían del 20 de diciembre y ese sería un sustento el que ellos están pidiendo para poder pedir esa prórroga. Se busca que la administración del estadio pase a ser de la gobernación del año debido a la inversión y el manejo especial que se debe realizar en el cuidado y mantenimiento de esta importante obra.